Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, este fin de semana retorna el torneo Todos contra Todos el torneo que va a dar un título nacional el torneo más importante del fútbol boliviano en estos momentos está jugando la Copa pero aquí vamos a analizar quién puede salir campeón del torneo Todos contra Todos se ha jugado hasta ahora la fecha 28 aunque Bolívar, Bolvared y Strongest tienen partidos suspendidos, postergados que se van a jugar también la siguiente semana les recuerdo cómo es la distribución de estos premios, Copa Libertadores es para el Bolivia 1, Copa Campeón de la División Profesional del torneo Todos contra Todos, no sea del torneo que vamos a analizar ahora, Bolivia 2 va a ser el mejor ubicado de la tabla del punto promedio Bolivia 3 el segundo mejor ubicado en la tabla del punto promedio, Bolivia 4 campeón de la Copa División Profesional es decir, de la Copa y Copa Sudamericana, el Bolivia 1 es para su campeón de la Copa de División Profesional Bolivia 2 es para el tercer mejor ubicado en la tabla del punto promedio Bolivia 3 para el cuarto mejor ubicado en la tabla del punto promedio Bolivia 4 para el quinto mejor ubicado en la tabla del punto promedio así está la tabla del punto promedio como de Strongest en estos momentos es puntero y estaría accediendo a Bolivia 1 de Copa Libertadores pues Bolívar estaría como Bolívar 2 en Copa Libertadores Olvaredi estaría como Bolívar 3 en Copa Libertadores Nacional Potosí estaría como Sudamericana 2 porque ustedes saben Bolivia 4 y Sudamericana 1 se van a la Copa Aurora estaría como Sudamericana 2 Real Tomayapo estaría como Sudamericana 3 así es que así la situación pero a nosotros nos interesa esta tabla y Strongest está puntero con 53 puntos tiene 25 partidos jugados es decir le faltan todavía 7 partidos por jugar ojo con eso Bolívar tiene 47 puntos está a 6 puntos de Strongest pero solamente tiene 6 partidos por jugar y ha jugado 26 y Nacional Potosí está en la misma situación tiene 26 jugados y tiene 44 puntos incluso 3 partidos menos que un Bolívar a 9 de Strongest y Olvaredi está con 25 jugados y 43 puntos es decir Olvaredi le faltan todavía 7, 21 puntos por jugar en esta situación cabe la posibilidad de que en las siguientes fechas tanto Die Strongest como Bolívar pues ganen sus partidos y se alejen más de Nacional Potosí y Olvaredi que han mostrado más altibajos que de costumbre en las últimas fechas vayamos a ver cuáles son los partidos que le restan a Die Strongest va a visitar Aurora este fin de semana un partido bastante difícil sobre todo porque Aurora ya no tiene aspiraciones al título yo diría Aurora porque solamente le faltan 5 partidos es decir 15 puntos en juego y fíjense 15 más 42 es 57 o sea ya no le alcanzaría prácticamente pero si tiene aspiraciones a mantener su cupo en Copa Sudamericana o tal vez trepara Copa Libertadores entonces rival bastante difícil para Die Strongest luego le toca Guavirá de visitante que Guavirá está abajo está peleando el tema del descenso entonces es otra urgencia para Guavirá que va a intentar ganar con todo pero yo diría que es un rival accesible para Die Strongest luego recibe de local a Libertagrama Moret Libertagrama Moret que está peleando también el tema del descenso o sea debería ser un partido que lo puede ganar con cierta comodidad luego visita Bacadíes que Bacadíes habrá que ver hasta esa fecha como anda por el momento está involucrado también en el tema del descenso Bacadíes pero habrá que ver qué es lo que pasa en su partido de visita digo habrá que ver qué es lo que pasa cuando reciba a Die Strongest y luego recibe de local a Olvarredi que podría ser una final o sea en este partido se podría quedar eliminado Olvarredi directamente no si es que Olvarredi del Batacaso lo podría bajar definitivamente a Die Strongest del título y luego visita a Visterman partido también bastante difícil para Die Strongest porque Visterman está peleando también ingreso a Copa Sudamericana así es que muy difícil Visterman tiene muy buen equipo y luego recibe de local a Nacional Potosí básicamente entonces el feature de Die Strongest tiene rivales bastante difíciles Aurora peleando Sudamericana Guavirá que es o sea Guavirá Libertad, Grama, Mora y Bacadíes de aquí tendría que sacar los nueve puntos en estos tres partidos y asegurar el tema del primer lugar o sea llegar primero porque luego le toca a Olvarredi Visterman a Nacional Potosí que son equipos más de peso pues yo lo veo bastante complicado sobre todo de la visita contra Visterman y aún de local contra Olvarredi bueno esa es la situación de Die Strongest como ven un fixture no tan bueno vayamos a ver qué le toca a Bolívar visita a Universitario de Vinto que es un complico o sea Universitario de Vinto tiene sus cosas ¿no? a veces es un equipo muy bien a veces pues es muy es muy difícil de evaluar como Universitario de Vinto te va a jugar incluso en Cochabamba acaba de perder por ejemplo la Hortita con con Olvarredi 4 a 0 o sea luego visita a Bacadíes que igual está peleando el tema del descenso pero yo diría accesible ¿no? si Bolívar le ha ganado a Libertad Gramamore pues le puede ganar a Bacadíes en Pando recibe el local independiente que independiente va a tratar de estar en el tema del descenso involucrado en Independiente aunque un poco en la panza pues bastante complicado Independiente ya que Independiente no juega bien en Chukisaca pero sí juega a Business Visitante luego visita a Palma Flor que habrá que ver que Palma Flor continúa luchando está involucrado en el descenso también y luego recibe el local a Real Tomayapo ¿no? rival que se ha bajado un poquito de estas últimas fechas de Copa y visita a Real Santa Cruz y la verdad es que viendo el fichu de Bolívar es bastante accesible los únicos los que están peleando aquí son por el tema del descenso y Universitario de Vinto no sé si está peleando el tema de tal vez estaría peleando en entrar a la Copa Sudamericana pero no más que eso ¿no? tiene rivales bastante accesibles Bolívar siendo honestos podría sacar los 18 puntos vayamos a ver qué es lo que le toca a Nacional Potosí recibe de local a Palma Flor para nosotros es medio raro igual se le van jugadores no les pagan y están consiguiendo buenos resultados Visita Real Tomayapo que ha bajado bastante su nivel sobre todo jugando en Tarija recibe de local a Real Santa Cruz que bueno Potosí difícil que gana Real Santa Cruz visita Guavirá Guavirá prácticamente va a jugar con los cuatro si se dan cuenta y va a jugar en Montero con los cuatro luego recibe de local a Royal Party y visita a Die Strongest que aquí podría ser una final o se podría estar jugando la clasificación a cuartos ¿no? a Copa Libertadores entonces es un es un fixture que yo lo veo accesible excepto por el último partido con Die Strongest para para Nacional Potosí podría conseguir creo 15 puntos y ver qué es lo que pasa en la ciudad de La Paz vayamos a ver contra Olva Reddy que recibe de local a Real Santa Cruz que es un partido que puede ser difícil que Real Santa Cruz haga algo ¿no? porque lo lo gana recibe de local independiente que es un partido complicado pero también creo que puede ganar luego visita a Guavirá que es bastante habrá que ver el tema de Guavirá porque como les digo va excepto a Bolívar enfrente también a Die Strongest ¿no? y a lo de local va a ser un poco el termómetro de Guavirá de todos creo luego recibe de local a Royal Party igual Royal Party recibe de local de Royal Party este partido con Die Strongest va a ser complicado luego recibe de Oriente Petrolero y visita a Blumink estos últimos tres partidos son los complicados para Olva Reddy ¿no? porque habrá que ver cuáles son las urgencias tanto de Oriente Petrolero y Blumink que si llegan sin complicarse al descenso tal vez Blumink pensando más en Copa y Oriente Petrolero pensando más en creo que ya no le alcanza para Sudamericana pero tal vez si se complica abajo pueden ser bastante difíciles o pueden ser bastante accesibles pero igual la tiene un poquito complicado por los rivales que tiene Olva Reddy vayamos a ver la tabla de partidos de local o sea quien es el mejor el mejor local hasta el momento es Bolívar 37 pero Die Strongest está ahí nomás y con un partido menos es decir puede ser el mejor local Die Strongest con 35 luego Nacional Potosí está con 31 y Olva Reddy está con 25 es el peor local de los cuatro es decir de los partidos de local que tiene puede que no sea una ventaja en los partidos de visitante Universitario de 20 es el que más puntos ha conseguido de visitante aunque con 13 partidos jugados Die Strongest está con 18 yo lo haré con 18 y Nacional Potosí apenas ha conseguido 13 de visitante y Bolívar nos ha conseguido 10 es el gran talón de Aquiles es el los partidos de visita de Bolívar ¿no? resumiendo Die Strongest tiene 3 de local 4 de visitante un fixture algo complicado yo diría el más complicado de los cuatro Bolívar tiene solo dos de local y cuatro de visitante y el servicio me parece que es o sea bastante no es tan complicado pero el problema es que no ha estado consiguiendo puntos de visitante ¿no? bueno en todo el torneo las últimas fechas sí y Nacional Potosí que tiene 3 de local 3 de visitante Alboré y cuatro de local 3 de visitante y pues vamos a ver qué es lo que pasa yo diría que en unas dos tres fechas solamente los postulantes el título van a ser Die Strongest y Bolívar y tal vez Nacional Potosí pero creo que Olorelli se va a bajar ya del carro estas siguientes fechas pues bueno así está a ver si ustedes analizan para ver quién va a ser campeón y lo suficient y lo suficient y lo suficient y lo suficient